El baile de Feliz Navidad a todos Yo me acuerdo cuando veía a las protagonistas de las pelis que se ponían estas pinzas y ligaban más, no sé por qué tío So here I am, I look prettier Tengo un poco de ansiedad ahora mismo y siento que todo lo que diga no va a gustar, no sé por qué Hoy os traigo, estoy así para que dais mi pinza Hoy os traigo un vídeo muy pedido en este canal y muy reclamado La casita de jengibre, lo dije literalmente a principio de Navidad, ya estamos a pasar una noche buena literalmente Hoy es 25 de Diciembre, so Merry Christmas everybody Pero sé que este vídeo lo estoy subiendo el 27 de Diciembre, el día que me abrí mi primer canal en Youtube, mi primer y el único que tengo El día que esta pavada aquí se atrevió a abrirse un canal y han pasado ya 4 años desde eso, así que felicidades Es mi cumpleaños de Youtube, así que me puedes decir cosas bonitas en los comentarios And I will be really proud of you En fin, que 4 años después estoy aquí haciendo una casa de jengibre, so ¿Quién diría que hoy estaría haciendo yo esto? Nadie Voy a intentar hacer lo que es el merengue para unir lo que es la casa y en ahora y en Entonces necesitaremos el azúcar glass, que es donde estabais apoyados, que es esto de aquí Es lo que yo he leído, porque en realidad creo que te hace falta como una clara de huevo Y acabo de mirar Y sigo sin tener huevos O sea, el día que... Hay alguien Vale, el día que dije que iba a hacer la casita no habían huevos, entonces tuve que posponerlo Y hoy yo confiaba en tener, pero tampoco tenemos Yo no entiendo que le pasa a esta casa con los huevos Porque nadie compra Me la suda literalmente y voy a poner azúcar glass y agua, que es lo que he visto en internet Y si no sale bien, I don't care Shhh, aquí no cabe agua, o sea Voy a ponerlo en la Thermomix, ¿por qué? ¿Hay alguien? Tío, ¿por qué parece que está entrando alguien a mi casa? Madre, yo no sé ni lo que estoy haciendo Creo que me pasó de agua Espero que no No chicos, literal me he pasado de agua, o sea He encontrado más No sé por qué tenemos este azúcar glass A lo mejor este está caucado, ¿sabes? Pero lo voy a echar He encontrado un huevo suelto por la nevera Esto quiere decir algo ¿Te imaginas que me sale una gallina de aquí o algo? No me hace gracia, o sea, me hace menos 20 gracia esto Ok I'm not here for jokes Voy a ver lo que tengo porque no sé si ha salido algo Hostia, qué susto me ha dado, eh Entonces Lo que te Esto What the fuck Se supone que lo voy a echar a una bolsita Para poder hacerlo bien Eh, hay como trozos de algo ¿Qué es esto, tío? No, ya que estoy, me lo he terminado Y lo voy a volver a poner Lo voy a dejar en la nevera Ahora me voy a comer Y cuando vuelva de comer Se supone que esto estará hecho Literalmente me he inventado la receta Así que no sigáis mis pasos En realidad nunca deberíais seguir mis pasos Cuando yo cocino Porque lo hago horriblemente mal Soy us Nos vemos en unas horitas Por cierto, mi padre y yo acabamos de hacer merengue Para decorar después lo que es la casa Y esto en realidad, lo que habíamos hecho antes No era merengue Yo ahora me voy a un café Pero mis padres están durmiendo Y la cafetera hace ruido No mola, tío Inventad una cafetera que no haga ruido No lo entiendo Yo no sé que puede salir de aquí Wow, cómo huele a jengibre esto Tenemos aquí esto Que será un poco que las paredes Oh my god Esto es como muy emocionante Muy estadounidense Del chill Nunca en mi vida he hecho esto Esto también será algo Así se ve todo, sí Así Y luego ¿Y esto para qué? Ah, para aquí arriba Vale Creo que sé cómo va Madre Vale, vale Funciona, funciona Eso definitivamente no pega O sea que voy a probar con esto Pero que tampoco que me pegue ¿Qué os han traído por Navidad? Que no os lo he preguntado A mí me han traído un proyector Que no me los proba absolutamente para nada Pero bueno Así puedo ver películas donde quiera Esto es cool Mirad qué bonito Qué belleza Qué todo Por cierto Habéis visto mi corte de pelo Ha sido como muy improvisado ¿Sabes? ¿Estoy muy bonita? En realidad esta Navidad es como Una Navidad muy rara Pero muy muy rara Porque tengo que estudiar para la universidad Ya que los exámenes en la uni Se hacen en enero O sea a finales de enero No estudias en tres meses Y de repente tienes como una jarta de exámenes Que tienes que estudiar en Navidad Like En Christmas Me quedé flipando Porque dije yo no tengo tiempo No tengo tiempo para nada Ni para cagar Es una mierda en realidad Y estoy aquí intentando no llorar Y no voy a llorar Pero Debería de empezar a jugar a la lotería Para hacerme millonaria No tener que estudiar Y así no tener preocupaciones La cosa es que nunca La cosa es que la lotería No toca Por cierto Podemos hablar de que he hecho todo esto Para nada Porque no lo estoy utilizando Es más Solo me está causando problemas Tengo muchas ganas de que llegue verano Haya todo pasado Espero Y vuelva todo a la normalidad Dentro de lo que cabe Que no va a pasar hasta dentro de mucho Yo soy muy paranoica O sea yo literal estos días No estoy saliendo apenas a la calle Porque siento que a la mínima Que toque a alguien Voy a pillar el virus Soy hipocondriaca No sé si habrá gente aquí Viendo esto que sea hipocondriaca Pero si lo sois I feel you Tengo un trauma Desde pequeña Uy Uy Me he equivocado Qué gilipollas No sé de qué estaba hablando Me he perdido Os voy a hablar de la serie Que me estoy viendo ¿Sabéis qué serie me estoy viendo? La de Galicia Me acuerdo cuando fui a Mallorca Y volví a Valencia Y hablaba gallego O sea mis amigas flipaban Hablaba gallego Por culpa de Carlota Porque no sé Pero cuando convives con gente de Galicia Se te pega el acento Y ahora viendo la serie Me creo yo Aaron Pieper ¿Sabes? Y mira que Aaron Pieper No es ni gallego Que también me parece un poco raro Que no hayan puesto a gente En plan Actriz gallega Igualmente Lo hacen súper bien Yo flipo Yo no podría hacer eso La casa se me desmorona Hacer casitas Es como muy agobiante Quiero llorar Podemos decir Que es de las peores casitas Que habéis visto ¿Te gusta? Muy, muy lindo Aún no la has visto terminada Tonto No lo toques Adiós chicos Divertirse Feliz Navidad a todos Cuchufletillo ¿Qué traes? Feliz vida Cuchufletillo Muy mal Muy mal Ni me mires Toma 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 Porque me estoy Sobando Y mira que estoy activa ¿Sabes? En realidad podría hacer Como que ha nevado O sea que voy a hacerlo Con toda la casa No men Vale O sea mirad Lo que es esto Esto por aquí Recordadme cuando tengo hijos Hacer esto con mis hijos Porque Lo tienen que hacer Tío el azúcar El azúcar se va Esta casita no está muy bien asegurada ¿Os han puesto muchos deberes? Porque si os han puesto muchos deberes Permitidme deciros Que voy a ir a hablar con vuestros profesores Porque no os merecéis tantos deberes Si estáis de vacaciones Yo no puedo más Esto se me está yendo de las manos No Pucmes ¿Qué? Mirad lo que acaba de pasar En mi suelo Como alguien de este canal Me vuelva a decir Que haga algo de cocina Le echo No puede ser que alguien Nazca tan patoso para algo O sea Yo sirvo para muchas cosas Pero para ser cocinera No O sea El día Que yo decida Hacerme cocinera Se habrá acabado el mundo Ya que nos podemos morir todos No siempre sale bien Estas galletas Las vamos a guardar Porque Están muy ricas Y para desayunar Por lo menos No pero Ni gracia tío Mira Antes me comí otro círculo Sí que está buena Me voy a ver una serie Y luego voy a hacerme un café Para calmar Lo que acaba de pasar Porque me siento Tonta Algo que Algo que Alá El árbol ha vuelto al sitio Es que antes lo había movido Allá Tomar por culo ¿Qué vas a hacer? Un café Un café Pero no es el café No Madre no es el café Sí No es el café En fin Madre no es el café A ver creme Voy a hacerme el sec... ¿Qué está haciendo? ¡Qué risa de maléfica! ¡Qué risa de maléfica! Me sentí un poco tonta cuando me di cuenta de que en el vídeo de probando cafés navideños no lo utilicé Y mira, tengo aquí un montón de paquetes de marshmallows que no utilicé A mi café Yo quería comerme esto viendo como por ejemplo El Grinch o algo La película del Grinch Estoy como un poco estresada por los exámenes de la uni Porque literal es como Mira, yo hago marketing Para los que no lo sabéis Yo estudio marketing Es una carrera que me gusta mucho Pero el primer año y el segundo Tiene asignaturas, bueno, como todas las carreras que no pintan nada Como por ejemplo Derecho, Matemáticas Que a ver, es interesante para mucha gente Sí, que me la sudan también Es como cuando estudies Yo que sé, Filosofía en Bachiller Sin ofender Pero a mi no me gustaba Ni le encuentro el sentido ni se lo encontraré Entonces es como que tú sabes la carrera que quieres desde hace un tiempo Y ves lo que querrías estar haciendo Y realmente no lo estás haciendo Y es como, wow Y te hace plantearte las cosas Pero claro, no te puedes plantear nada Porque al final la gente que entra a la universidad Sufre esto O sea, los primeros años son como Asignaturas, pues como en Bachillerato Que tienes ahí de Abanico Como cuando haces sintaxis en lengua castellana ¿Sabes? En sí la carrera me va bien Pero ahora vienen los exámenes Y la hora de la verdad La hora de estudiar Porque esto es como selectividad O sea, en selectividad tenías un tochamen de cosas Pero las vas haciendo durante el curso Y en la universidad estás como mucho tiempo Sin hacer nada Y de repente tienes Muchas asignaturas Con mucho temario Y eres como Jo Y probablemente gente que me seguís de la universidad Diréis Drago, te has dado cuenta Tal y ahora En plan Los de primer año vamos súper perdidos Porque no es algo a lo que tú estás acostumbrado En el colegio Es como Es por tu cuenta Lo decides tú Y o lo haces o no lo haces Nadie te está ahí Todas las semanas ¿Sabes? Nadie Ahora te hace pensar Para el segundo cuatri Te organizas ¿Sabes? Lo piensas Pero en este nadie lo ha organizado Y en navidades nos toca estudiar a todos Y a nadie le gusta estudiar Así que That's really I don't know It's No tengo ni palabras para expresar esto No se termina Me sobran la casita De la casita Que no me ha salido Esto No puede En fin Que voy a estar subiendo vídeo De domingo a domingo Hasta que terminen exámenes Y os prometo Que cuando termine Volveré con más vídeos a la semana Pero se me ha acumulado todo I'll see you in the other video Os quiero mucho Y nos vemos Adiós Bye Hacer casitas es como muy agobiante No se que decir Es que Mira A mi el café me pone filosófica Y acabo de hablar gallego Porque no paro de ver la serie Chie 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 Gracias.